Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo nuevamente la sección recreando los diseños de mis suscriptoras o los diseños que ellas descargan de la web en esta ocasión me tocó recrear un diseño de mi hermosa amiguita carolina aguirre aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando el diseñito que me solicitaron ella lo estuvo realizando aproximadamente hace como 10 11 meses creo ella en su diseño original utiliza un acrílico multibalance que es este acrílico un rosa traslúcido lo aplica en la uña del dedo meñique y da grosor necesario ya que ella comenta que le gusta como que las uñas se vea como que ese cierto rosadito que se ve así como que muy natural muy bonito y pues ella decide aplicar este acrílico en la uña del dedo meñique y en el dedo pulgar pero yo solamente recuerden que les muestro meñique anular medio índice ahora aquí en este vídeo yo quiero comentar el por qué me da mucho gusto recrear un diseño de mi hermosa amiga caro caro es una persona muy especial y muy significativa en mi vida cuando yo inicié en youtube hace aproximadamente tres años que lamentablemente llevo dos años siendo bastante activa en youtube porque un año empecé a subir vídeos y luego dejé pasar medio año y luego quise volver a subir y otra vez me volví a perder pero empecé dos años que fui como que muy activa y caro fue una de las personas que me tendió la mano desde un principio ella creyó en mí ella aceptó mi colaboración tuvimos una colaboración muy bonita que si más no recuerdo creo que yo colaboré con ella con un diseño en tono vino en técnica rusa creo una uña tras luz y de tercera dimensión creo si más no recuerdo hubo muchas personas que la verdad a mí me negaron una colaboración porque pues me decían que no tenía mucha experiencia que era principiante y pues yo no podía hacer una colaboración así y ella fue la primera que me aceptó mi colaboración me dijo que si se portó súper linda súper amable yo tenía aproximadamente como unos 200 300 suscriptores y me acuerdo que ese día de la colaboración con ella yo estaba muy triste yo le decía a mi esposo que ya no quería hacer vídeos porque a la gente no le gustaban no subía de suscriptores y ese día con esa colaboración en verdad se los juro que yo lloré de emoción al ver cuando se empezaron a subir los vídeos porque nunca había tenido un vídeo con tantas vistas tuve un vídeo con muchísimas vistas subí de 200 a 300 a 900 suscriptores a yo gritaba moría de emoción para mí era lo mejor del mundo en verdad que yo le estoy muy agradecida caro de todo corazón y caro si estás viendo este vídeo hermosa mil gracias de todo corazón por ser esa persona tan linda y para tan maravillosa que eres en serio de corazón nunca cambié ser es una persona súper humilde carismática y súper este como te puede decir súper amable no sé o sea tienes ese algo que hace que la gente quede fascinada contigo ahora regresando al vídeo después de platicarles cómo es esta historia porque estoy tan agradecida como les comentaba caro utilizó un acrílico multibalanza en la uña del dedo meñique en la uña del dedo medio aplicó un cover pink que yo en este caso utilizo el de mia secret ella utilizó otra marca porque yo es la que tengo y al fin de cuentas pues era un cover pink y decidí utilizar el de mia secret de gruesor necesario ya que recuerden que a mí no me gusta pasar a encapsular los cover porque se tornan como que un poco sucios cambian muy ligeramente su tonalidad y si no voy a agregar decoración me gusta dar gruesor necesario estoy utilizando una mezcla que estuve adquiriendo con mi hermosa amiguita lulis niles que es esta es un dorado y tiene como que ciertas minicolas de sirenas en tono verde rojo y azul en el diseño de caro la mezclita es como que un tono bronce doradito y tiene esas minicolas de sirena en tonalidades diferentes yo no tenía uno que se asemejara tanto como el que utilizó ella así que pues decidí utilizar este en la uña del dedo índice solamente lo aplique de borde libre a punta ya que íbamos a realizar un efecto hombre o un difuminado estoy aplicando el cover estoy dando grosor necesario recuerden no me gusta encapsular el cover pero ya es opcional si ustedes deciden encapsularlo pueden encapsularlo esta es la manera que a mí me gusta trabajarlo la que me acomoda a mí y siento que me funciona muy bien aplique una perlita más para difuminar esa mezclita ya que ya lo puso así para que tuviera como que dos efectos diferentes la uña del dedo anular lo saturé un poquito ya que ya estaba dejando como que ciertas transparencias pasé a limar y perdona encapsular y a limar fuera de cámara ya que siento que me iba a tardar un poquito más si les les mostraba esa parte el vídeo se iba a extender un poquito más en la uña del dedo meñique se va a aplicar unos cristales aquí así que yo decidí aplicar una capa de gel de construcción y sin curar en lámpara para que quedara a quitar esa capa lo pegajosito esa capa inhibición que deja el gel de construcción aplique mi finish gel que estoy utilizando el de fantasinal que es el glam y voy a empezar a aplicar los cristales indistintamente de diferentes tamaños el cristal que yo estoy utilizando es de la línea de estudio niles por si alguno de ustedes les llegara a interesar tiene un brillo muy bonito no se opaca no se raya tiene como les comento un brillo impresionante y también para evitar que quedaran como que la uña como con el gel se hiciera como que se escurriera se hiciera como que burbujas bolas o algo o le retirara los cortes de los cristales pues yo decidí hacerlo de esta manera lo curé 60 segundos y en la uña del dedo medio voy a estar aplicando una línea de gel de construcción y con este mismo punzón voy a estar aplicando los cristales las medidas que yo utilizo son del número 10 son del número 8 del número 7 y del número 5 yo siempre tiendo a mezclar las las diferentes medidas de cristales para que cree como que un cierto con contraste se podría decir como para que quede proporcionado el diseño y se vea muchísimo más bonito lo curé en lámpara por 60 segundos y vamos a empezar con la decoración en el diseño original caro hace un un mickey con un gel semi permanente yo no tengo gel semi permanente en tono negro así que yo estoy utilizando mi gel painting de mia secret y con este punzón voy a formar un círculo bastante grandecito recuerden que mi uña es bastante larga y quiero que el diseño se vea proporcionado al tamaño de mi uña así que estoy formando un círculo bastante grande lo procuro 30 segundos para evitar dañar el diseño y ahora voy a empezar a hacer las orejas de la misma manera con el mismo punzón empiezo a formar el círculo solamente un poco más pequeño hasta que me guste cómo es que quedan esas orejitas lo curo 60 segundos en lámpara y voy a empezar a aplicar mi finish gel ya se los había mostrado es el de fantasy es el glam recuerden que cuando manejamos cierta transparencia en las uñas en este caso en la uña del dedo meñique para que se vea totalmente cristalina y al momento de que se ensucie no se vea como que un poquito fea la uña no se haga como que amarillenta hay que aplicar una capa de finish gel por debajo para que se vea totalmente cristalina y se vea súper bonita voy a aplicar el finish gel en la superficie y sin curar en lámpara voy a aplicar unas gotitas del gel painting solamente que yo lo diluí con finish gel para que estuviera un poquito más líquido y se pudiera difuminar aplicó unas manchitas con el punzón como pueden observar y al momento que yo le aplicó el gel lo que hace es expandirlo se empieza a expandir pero esto ya es opcional si ustedes deciden que se expandan demasiado o simplemente que se expanda un poco yo decidí que se expandieran un poquito para que no se unieran entre sí ya que este da como que un efecto carey o se podría decir como un efecto animal print la verdad que este efecto se ve súper bonito yo lo pasé a curar 60 minutos 60 minutos 60 segundos en mi lámpara chicas y chicos voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así queda este diseño espero que les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios hermosa rosita pérez tu petición quedó este ya lista espero que te gustó si te gustó déjamelo saber los comentarios y ahora sí sin más nada que decirlo nos vemos en el próximo vídeo bye